Bueno, pues es oficial, Kylian Mbappé es futbolista del Real Madrid, él mismo ha confirmado a través de sus redes sociales que cumple eso, lo que ya escuchábamos y veíamos en aquellas imágenes en su cuarto de habitación con los pósters del Real Madrid y particularmente las fotografías de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram. El francés escribió, un sueño hecho realidad, muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento, estoy impaciente por veros madridistas y gracias por vuestro increíble apoyo. Escribió en redes sociales el francés pasando página de todo lo que se dijo hace dos años y medio cuando Mbappé no llegaba y sobre todo igualmente el verano pasado. Vamos hasta Madrid, ahí afuera del Santiago Bernabéu, un hombre que anunciaba un poco este momento, creía que podía haber llegado el verano pasado las cosas, Rodri y Faiz al final no se dieron, Mbappé no aterrizó en Madrid aunque sí lo hará ya a partir de este verano. Cuéntanos un poquito cómo estuvo Madrid con la noticia, qué se espera, cuándo estará ya Kylian Mbappé en la capital española para ser oficialmente presentado. Rodri, ¿cómo andas? ¿Qué tal Ricardo? El saludo para ti y para todos los compañeros. Aleluya, aleluya. Ese es el gran grito que todo el mundo aquí en este Santiago Bernabéu, que ahora mismo está desierto, ha cantado durante toda la tarde-noche, desde las siete y media hora española de la tarde, que es cuando se anunció ese contrato por cinco años hasta 2029 de Kylian Mbappé. La gente ha respirado aliviada y ha celebrado también, ¿no? Porque hoy el madridismo está de enhorabuena, ya no sólo por la decimoquinta, sino porque llega por fin el profeta, ¿no? El ansiado, la aspiración, Kylian Mbappé, que es una apuesta personal de Florentino Pérez. Seguramente, además, en el momento en el que menos necesita al Real Madrid a un jugador como Kylian Mbappé y seguramente en el momento en el que Kylian Mbappé más necesita al Real Madrid, porque necesita títulos, necesita grandeza, también necesita, por qué no decirlo, credibilidad Kylian Mbappé y viene a poner absolutamente todo de su parte para adaptarse a un proyecto que ya está en marcha desde hace dos años, un proyecto que ya ha ganado dos Champions, un proyecto que aspira a ser, además, una dinastía por parte del equipo de Florentino Pérez. Veremos a ver hasta dónde llegan y veremos, sobre todo, a ver cómo se adapta Kylian Mbappé porque todo el mundo espera que aterrice cuanto antes. La presentación va a ser después de la Eurocopa. Había una opción de hacerla antes, pero por operatividad, precisamente, el nuevo Santiago Bernabéu y porque Kylian Mbappé ya está concentrado con la selección nacional francesa, no querían interrumpir a los de Deschamps, por tanto, se ha acordado el sentido común y la presentación será una vez termine la Eurocopa. Veremos a ver si le da tiempo a unirse al Real Madrid en esa gira por Estados Unidos, donde va a jugar, entre otros, contra el FC Barcelona. Va a cobrar 15 millones de euros netos en estos primeros años y el Real Madrid no le paga ni un euro ni un euro al Paris Saint-Germain de transferencia. Llega libre, esto ha provocado, Ricardo, muchísimo enfado en Qatar con Alkelaifi porque no se entienden por qué. Va a reforzar Kylian Mbappé a un equipo rival directo en la Champions como es el Real Madrid y, sobre todo, esto también es importante, información de nuestro compañero Julián Logans desde Francia, el Real Madrid le va a pagar una prima de fichaje, un bonus de 150 millones de euros a Kylian Mbappé y a su entorno. Así que ya veis, datos, datos, datos y un estadio que ya guarda Kylian Mbappé. Bueno, con todo y eso, más barato que aquellos 180, casi 200 que sí puso el Real Madrid sobre la mesa en 2021 y que rechazó, ni siquiera contestó el Paris Saint-Germain, aquella famosa oferta. Rodri, entonces te iba a preguntar justo de eso que ya comentabas, porque hoy se supo que no está en la prelista de la selección francesa. Eso quiere decir que el Real Madrid no autoriza la participación de Mbappé en Juegos Olímpicos y que Mbappé estaría desde la gira por Estados Unidos, particularmente el 3 de agosto en New Jersey, ante el FC Barcelona. Vamos a ver si llega porque sí que es cierto que si Francia llega a la final o a semifinal de la Eurocopa va a ser muy complicado que llegue a tiempo, ¿no? Porque hay un periodo estipulado de forma legal por la FIFA para que todos los jugadores gocen de ciertas vacaciones después de varias negociaciones en los últimos años, casi décadas, entre el sindicato de jugadores y la FIFA. Pero aún así, sí que es cierto que es una cosa que se espera. También es cierto, por otra parte, que lo que quiere Florentino y está estrechamente relacionado con eso que acabas de decir, con el hecho de no incluir a Kylian Mbappé dentro de la lista de los Juegos Olímpicos, ni a Mbappé, ni a Camavinga, ni a Suameni, es que el Real Madrid, primero, no quería crear un precedente con Kylian Mbappé para abrir la veda y que todos los jugadores internacionales que pudieran disputar la Euro y los Juegos Olímpicos se metieran en esa paliza este verano. Y sobre todo por el hecho de que quieren a Kylian Mbappé en forma, le quieren tranquilo, le quieren relajado, le quieren que sea desde el principio lo que todo el mundo quiere que Mbappé sea, una gran estrella que aguante durante todo el año el mismo tono físico, y evitar cosas como las que vimos de Pedri en su día con el FC Barcelona, ¿no? Y aparte, otra cosa que también yo creo que es importante, ¿no? Y que esto que decías tú, Ricardo, para mí es el ejemplo claro de lo que es esta operación esta temporada, porque otros años seguramente Kylian Mbappé tendría la sartén por el mango y Kylian Mbappé, como intentó hasta último momento en este mismo año, intentaría y seguramente habría ido a los Juegos Olímpicos. Pero es ahora el Real Madrid el que pone las reglas, el que le dice a Mbappé qué tiene que hacer y es Mbappé el que se ha adaptado a todas y cada una de las exigencias del Real Madrid. Bueno, de ahí a eso que decíamos al principio, no sé si se pueden hacer mejor las cosas, hablando del Real Madrid particularmente en estos últimos días. Abrazo, Rodri, y estamos pendientes porque seguramente va a haber mucha información en los próximos días. Gracias. Un día, una fecha que se ha cumplido este 3 de junio, ya siendo su oficial, la vinculación de Kylian Mbappé con el Real Madrid durante las próximas cinco temporadas. Por cierto, como adelantó el presidente de la liga, que nada tiene que ver con el Real Madrid, pero Javier Tebas de alguna manera quemó esta información hace dos semanas y poquito cuando en Argentina dijo está todo hecho y va a firmar cinco años, ¿sí? Cinco años los que ha firmado con el Real Madrid. Llega con 15 títulos al Paris Saint-Germain y llegan también a la mesa de ESPN FC. ¡Uf! Por fin. Paco Gabriel, Hércules Gómez y Barak Fever. Acá estamos para arrancar todo. Paco, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Mbappé no es tan elegante como Barak y como Hércules los lunes. No, 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 no. Evidentemente. No sé si es que la cámara de Hércules anda mal o literalmente es el saco que se decide. No, 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 por favor. ¿Y el de Barak? ¿Y el de Barak? Al final se hizo, a Florentino se le acomodan siempre, el universo juega a su favor. ¿Se puede hacer mejor o le pueden salir mejor las cosas al Real Madrid? Es que no solamente es lo que le salen a él, es que cómo se acomodan todas las cosas, cómo se alinean los planetas para que al final Florentino sea el ganador. Porque con quien vaya a negociar, Florentino se impone. No importa a quién quieran contratar, Florentino lo contrata, lo trae y termina, bueno, siendo en este momento el Madrid de un equipo, pues, perfecto, ¿no? Perfecto. Cuando empiecen a jugar nos vamos a dar cuenta que es imperfecto, pero ahorita es perfecto. Insisto, eh, pese al bolo de fichaje que le va a tener que pagar al jugador y a su entorno, la operación es mucho más barata de lo que hubiera significado para el Madrid tener que comprárselo al Paris Saint-Germain. Buenas tardes, Barak Feber. Lo necesitaba mucho a estas alturas el Real Madrid a Kylian Mbappé o es más la necesidad del futbolista por el club? Las dos son importantes. Saludos a Paco, a Hércoles y a ti, Ricardo. Está claro, por lo que dice Rodri, está a la vista. Es decir, el Real Madrid ha conseguido dos Champions Leagues de sus 15 sin Mbappé cuando Mbappé ya estaba en el entorno, el Real Madrid, y no llegó. Mbappé en ese tiempo no ha ganado la Champions League. Si fuera al revés, si el Real Madrid estuviera urgido de ganar la Champions o si Mbappé llegara con dos bajo el brazo, las hay las ganas en el Paris Saint-Germain, estaríamos diciendo lo contrario. Desde ese punto de vista, si Mbappé necesita más al Real Madrid, porque el Real Madrid es autosuficiente. Pero sí es verdad que el Madrid le haría bien tratar de seguir ganando. Y aunque sea el Real Madrid, y sabemos que se le da a ganar como gana, jugando partidos horribles como el que jugó en contra del Borussia Dortmund, sobre todo en el primer tiempo, de todas formas, no le viene mal mejorar y tratar de ser más contundente en sus victorias para que no tenga que ganar las dos últimas como ganó en contra el Liverpool y contra el Dortmund. Pero sigue ganando. Si Mbappé ha ganado el Real Madrid, y si no llegara, seguramente seguiría siendo contendiente a ello. Vamos a ver si es capaz, con Mbappé, de ganar de manera más contundente y de ganarlo todo, porque es algo que no ha ganado todavía el Real Madrid. Dentro de todo lo que ha ganado, que es muchísimo, nunca lo ha ganado todo en una misma temporada. Y ahí está el listón. ¿Lo pones cerca, Hércules Gómez? Buenas tardes. No sé si vas a aclarar el tema de la cámara, si es un tema de filtro o el saco es el que es. ¿Lo pones cerca de esa posibilidad del Real Madrid de ganarlo todo? ¿De ser un equipo invencible? Como dijo Ronald Koeman, que es un sabio, es lo que hay, Ricky. Entonces, no te puedo ofrecer más. Sí, lo pongo como gran contundente para ganar todo. Honestamente, ¿quién no? ¿Quién no? Al equipo más rico, al equipo que más gana, al equipo que más impone, le das el mejor futbolista del mundo hoy en día, a sus 25 años de edad. Y cuando ves este plantel con los jugadores que tiene, Guller, 19 años, Henrik, 17, Chumameni, 24, Brahim Díaz, 24, Kamavinga, 21, Rodrigo, 23, Valverde, 25, Milita, 25, Bellingham, 20. Y ahora, Kylian Mbappé a sus 25 años, ¿pensar que este equipo puede dominar por una década más? Honestamente, yo no creo que hay una persona en este panel que no piensa que es posible que gane todo y múltiples veces. Así está el Real Madrid hoy en día con este futbolista. Bueno, es como si Hércules Gómez hubiera estado en la junta de producción, no estuvo, hay que aclarar, no estuvo, pero miren, el dato estaba aquí, Paco, y me parece increíblemente relevante porque tiene que ver con la visión de proyecto del Real Madrid, las edades que ya citaba Hércules y entonces el futuro que te puedes imaginar del club. Claro, y eso sí es totalmente de Florentino y de sus asesores. No conozco a sus asesores. Hay directores deportivos que salen y que están en la palestra. No conozco la gente que maneja ese entorno, esos detalles en el Real Madrid. Florentino siempre da la cara, pero sí tiene un grupo de gente que maneja perfectamente las contrataciones. No solamente es traer a los mejores, sino a los más jóvenes y con mayor potencial. Bellingham, Chouameni, Camavinga, los que más llaman la atención, pero después ahí está la lista también de jugadores que van a crecer mucho en el Real Madrid. Sí es espectacular lo que hace y lo que genera Florentino. Yo creo que hoy tiene a los mejores jugadores, pero no tiene al mejor equipo. Yo sigo pensando que el City, inclusive el Leverkusen, es mejor equipo que el Real Madrid. Aunque no ganen Champions, sí, sí, creo que son mejores equipos como tal que el Real Madrid. Ahora, si a estos jugadores, con estos jugadores, puedes hacer un gran equipo, es imparable, es invencible. Es buen tema y lo retomamos ahora, porque ya la semana pasada nos habíamos enganchado previo al partido que se jugó el sábado sobre esto. Si se puede ganar sin ser el mejor, como parece acaba de hacer el Real Madrid. Solo antes de eso, Hércules, porque tú dices, sí, apunta a ganarlo todo, pero ya venimos de comernos la del Paris Saint-Germain con Mbappé como protagonista, con Messi, con Neymar, que parecía que lo iba a ganar todo y que en función de esa expectativa no fue más que un sonoro fracaso. ¿Por qué no le podría pasar lo mismo al Real Madrid? Porque ese PSG lo construyeron como un equipo de Major League Soccer, de la MLS, de arriba para abajo, y así no se construye un equipo de fútbol, así no se puede ganar en la más alta competencia. Este equipo de Real Madrid tiene balance, es un equipo que, o sea, te pregunto por los técnicos del PSG, me vas a decir cinco o seis nombres. Te voy a hablar de este Real Madrid, vamos a hablar de Carlo Ancelotti. Hablabas del City, hablabas de Leverkusen, o sea, también ha cambiado, ha tenido que cambiar, ha dado algún tumbo el Madrid. Está de paseo ahí. No, está bien, sí, está bien, pero, pero, hablando de equipos, porque se habla de equipos, ¿quién nos garantiza que el torneo, en unos torneos, ese equipo de City, se va Pep, se van todos los jugadores, Arabia Saudita, a otros lados, el equipo de Leverkusen, que va a ser el mismo equipo, el torneo que venga, yo no lo creo, van a vender, para mí, para mi gusto, es más impresionante lo que hizo el Real Madrid, este torneo, este torneo, campeón de la Liga, campeón de Supercopa, y campeón de la Champions, en cómo lo hizo, con todas las lesiones, y solamente perdiendo contra un equipo, que era Atlético Madrid, me impresiona más eso, de lo que hizo el Bayern Leverkusen de Xavi, de Xavi Alonso, me impresiona más, mucho más, mucho más, este Real Madrid, yo lo puedo ver de otra manera, es decir, Paco, Paco, ve a quién perdieron, Paco, perdieron a tipo cortual, portero, por un cruzado, llega a Kepa, también se lo pierde, y entra Lunen, Militao, Álava, Tony Cross está lesionado, Vinny Jr. dos veces, Bellingham del hombro, y solamente, perdieron contra un equipo, perdieron dos partidos, contra un equipo, Atlético, más impresionante eso, que tener que empatar de último segundo, 20 veces, en la Europa League, perdóname, ante una postura tan radical, como la de Hércules, ante una postura tan radical, como la de Hércules, yo iré también al otro polo, porque le reconozco al Real Madrid, y también me parece admirable, todo lo que dice, es verdad, y no solo eso, sino que Benzema se fue, el tipo que definía el juego del Madrid, no una temporada, ni dos, sino 15, y se fue, y no llegó nadie en su lugar, todo eso, tiene un mérito tremendo, Hércules, amigos, todos, pero por el otro lado, ya reconociendo eso, el Real Madrid, si somos fríos, en una liga, de muy baja calidad, esta temporada, donde sí, solamente perdió, bajísima, un partido, en la Champions League, bajísima calidad, muy baja, y en la Champions League, y en la Champions League, honestamente, sin quitarle el mérito, insisto, me estoy polarizando del otro lado, en la Champions League, jugaron contra un super equipo, que es el Manchester City, tiene mucho mérito, no perder contra el City, tampoco le ganaron, le ganaron en penales, que de alguna manera, tienes que definir, lo entiendo, y tiene mucho mérito, pero no le ganaron al Manchester City, se entiende, empataron los dos partidos, y luego del Manchester City, le ganaron equipos de la Bundesliga, menos al Bay Leverkusen, contra el que no jugaron, pero contra Unión Berlín, que acabó casi descendiendo, en la Bundesliga, contra el Borussia Dortmund, en la final, que fue quinto lugar, en la Bundesliga, Leverkusen empata contra el Carabac, perdón, ya mero, ya mero, Unión Berlín, casi último en la Bundesliga, quinto lugar en la final, Borussia Dortmund, cuarto lugar de la Bundesliga, Arbe Leipzig, casi, jugaron con fuego como siempre, pero pudieron pasar de ronda, tercer lugar en la Bundesliga, Bayern Múnich, casi, también lo eliminaron, al final, la Champions League, la decimoquinta, no le ganaron a nadie, dices tú, más que al City, bueno a nadie, porque ni siquiera, que ni siquiera, no le ganaron a nadie, no, contra el City, empataron dos partidos, es que lo que dice Barac es, si hubiera sido el Leverkusen, en lugar del Dortmund, en la final de la Champions, le ganan al Madrid, otro gallo cantaría, es lo que quiere decir Barac, pero Leverkusen perdió una final, con el Atalanta, que no es el Real Madrid, o sea, hay que ir, por más que seas Leverkusen, o Liverpool, o Juve, hay que pararse en una final de Europa, con el Real Madrid, lo que digo nada más es, quedar invicto, campeón en cualquier liga, en cualquier liga, quedar invicto, levantar el título invicto, ganar la Copa, llegar a la final de otro torneo continental, porque era el que le tocaba al Leverkusen, perder esa final nada más, a mí se me hace algo único e irrepetible. Con Mbappé, con Mbappé el Madrid, no es el mejor equipo, no es mejor equipo que estos que quizás. Eso es el trabajo, porque hablaba Hércules, ya llegó Mbappé, del París Saint-Germain, con los mejores jugadores, en teoría, no fue el mejor equipo, Ancelotti tendrá que hacer, con los mejores jugadores, el mejor equipo, está muy cerca de conseguirlo, vaya, no es que tenga que reestructurar. Todavía puede caer Alfonso Davies, por ejemplo, para reforzar la lateral izquierda. Bueno, Recuperar a tus lesionados, Militao de principio, Courtois de principio, Alaba de principio, y lo que ya tienes, no es el mejor equipo. Tiene a los mejores jugadores, quiero ver que sea el mejor equipo, está muy cerca de serlo, está dentro de los cinco mejores, porque yo agregaría al Inter, Leverkusen, City, el Inter, y el Real Madrid. Sí. Ahora, y Arsenal, no te olvides del Arsenal. para con lo del Arsenal, Barak. Para con lo del Arsenal, en serio. Ya, Barak, ya, vamos a hablar mucho del Real Madrid, todo el programa hoy. Se quedó un punto del todopoderoso City. Vamos a hablar mucho del Real Madrid, lo quiero retomar, vamos a hacer pausa la primera, y venimos, porque tiene que ver con esto, si se puede ganar sin ser el mejor equipo, o si ganando te conviertes. Es un debate que teníamos desde la semana pasada, y que se vuelve a acentuar, evidentemente, después de que el Real Madrid levantara el título. Pero sí, pero sí, vuelvele a decir a Barak, que no vuelvo a mencionar, en esta conversación al Arsenal. El Arsenal.